Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Diputadas y diputados, ¿cómo se la pasaron en vacaciones? Seguramente visitaron a algún pueblo mágico, salieron del país, algunos visitaron a sus familiares. Y qué fortuna que tengamos vacaciones, ¿no? Y que podamos salir a muchos lugares, conocer y sobre todo impulsar la economía. Pero yo creo que hoy es un día para la reflexión. Bueno, porque tenemos la posibilidad de analizar a través de esta iniciativa por qué en México nos encontramos tan distantes de las mejores prácticas en materia de derechos laborales en relación a los países del primer mundo. Me refiero al muy reducido número de días de descanso o vacaciones a las que las y los trabajadores mexicanos tenemos derecho. Y todo esto en comparación con la gran mayoría de los países, y no digamos de los países del primer mundo. Varios estudios a nivel mundial han demostrado que la eficiencia del trabajador aumenta cuando goza de mayor tiempo de descanso o de vacaciones. Les comparto algunos datos que les ayudarán a apoyar esta noble iniciativa. México está ubicado como el país en el que las personas trabajadoras sufren mayor estrés laboral en todo el mundo. El 60% de las personas trabajadoras en el país lo padecen. México también es el país que trabaja más horas del mundo a pesar de la pandemia. En promedio los mexicanos laboran 2,124 horas al año, cuando el promedio es de 1,687 horas, y en Alemania solo 1,332. Es decir, trabajamos en promedio 25% más horas y hasta 60% más que los alemanes. A pesar de eso, somos uno de los países menos productivos. Eso necesariamente quiere decir que trabajar más no siempre quiere decir trabajar mejor y que incluso a veces quiere decir lo contrario. México es el país con menos días de descanso vacacional en el mundo. Por debajo de naciones como Cuba, Panamá, Nicaragua, que ofrecen hasta 30 días desde el primer año de labores. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos actualmente contempla un mínimo de 20 días anuales de vacaciones para las personas trabajadoras al servicio del Estado, constituyendo esto un reconocimiento implícito del descanso mínimo al que todas las personas trabajadoras deberían tener derecho. Sin embargo, esto es insuficiente. La Organización Mundial de la Salud estima que México tiene un 75% de prevalencia de estrés en su fuerza laboral, lo que lo coloca en el primer lugar por encima de economías del mundo, como China con un 73% o Estados Unidos con un 59%. En materia de competitividad, el país se encuentra por debajo de países como Noruega, Japón, Alemania, Canadá, Reino Unido, Chile o Costa Rica y que paradójicamente trabajan mucho menos horas que en México. Estos son solo algunos datos que justifican la intención de nuestra propuesta. Ahora yo les pregunto, ¿les parece de verdad justo? La propuesta consiste entonces en duplicar los días de vacaciones al año de los trabajadores de 6 a 12 días. Sabemos que no es suficiente, pero sienta las bases de lo que queremos lograr en la bancada naranja para una relación laboral más justa y más productiva. Ojalá cuente con su apoyo para que logremos vacaciones dignas ya. Es cuanto. Muchas gracias.